Un crimen registrado en enero del año 2016 en el municipio de Chapeltique no quedará en la impunidad, así lo aseguraron las autoridades policiales, tras intimar a un miembro de pandillas que guardaba prisión en la Bartolina de la PNC de San Miguel, acusado por el delito de homicidio agravado. El detenido se llama Alexis Alexander Benítez Membreño, de 19 años. Para la PNC de San Miguel, el crimen se cometió por rencillas personales que tenían miembros de una estructura delictiva. Por cuestiones de seguridad me voy a omitir el nombre, pero sí les puedo mencionar que era una persona que vivía en el municipio de Chapeltique. En otro procedimiento policial, este hombre fue capturado por el delito de agresiones sexuales, debido a que la policía sostiene que abusó sexualmente de una adolescente de 13 años. La aprehensión se dio en el municipio de Sesori, en San Miguel. Es nombre Oscar Mauricio Ramos Velázquez, ese es el nombre del detenido. Además, la policía informó que este sujeto fue capturado en el cantón guanaste del municipio de Ciudad Barrios, en San Miguel, por el delito de tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego. Hizo la aprehensión del señor Ramón Francisco Salgado Portillo, de 45 años de edad, originario de ese lugar, se le incautó un fusil calibre 22. Las autoridades policiales de San Miguel manifestaron que los aprendidos serán llevados a los juzgados para que respondan por los delitos que se les está imputando. Con imágenes de Giovanni Girón, informó para Noticias TRB, Eduardo Márquez.